A prestarle atención, porque Sequel Mereles es cosa seria, este chico que fue formado entre Atenas y Nacional, pero su debut como profesional fue en el equipo de San Carlos, donde convirtió goles también, fue parte del Proceso Sub-20, donde debutó en Nacional frente a la Frontera Rivera con gol y asistencia, hoy frente a Progreso hace lo mismo, gol, asistencia, un gran gol y una gran asistencia a Jeremia Recoa, rápido, encarador, pegada, gol, es un jugador que yo no tenía visto cuando Nacional apuntó a él para formativas, me pareció excelente, y bueno, ahora está demostrando en primera su madurez, 19 años para él, muy joven y creo que en Nacional puede aportar mucho, no es por infrarlo, ni mucho menos, pero siempre que estos pibes aparecen hay que darle chances, Petit, él, algún otro más que aparezca, Recoa, porque ve, yo entiendo a la gente que critica a Recoa, pero el tipo ha aportado bastantes goles también. A poner los ojos en Mereles, que la verdad es un jugador que en Nacional puede dar mucho que hablar, el Zapito tiene cosas grandes en Nacional, recuerden eso, lo habló en comentarios amigos que les pareció el partido de Ezequiel Mereles con la camiseta de Nacional, no olviden seguirme y dejar su me gusta.